Es lo que les digo, porque por ejemplo, Spring cuando era buen jugador de Skywars, que eres en 2015, 2016, en ese entonces, a ver, si tu toda la lista de los que están aquí los pones en 2016 a jugar, Spring iba a ser de los que están hasta arriba, sabes, o sea, por eso se le tendría que tener más en cuenta a Spring en otro lugar más alto Mira Twitter, güey, a Dano, ¿Dano MC, bro? No, espérate, ¿quieres que vaya a ver a Dano MC, bro? Verga, güey, lo de Dano está bien estúpido, ¿qué hablan, güey? ¿Qué hablan, güey? Dano, mi puto Dios, güey, Dano, mi puto Dios, güey, Dano, mi puto Dios, güey, Dano, mi puto Dios, Dano, mi puto Dios, Dano, mi puto Dios, Dano, mi padre ¡Oh, sí, Dano, pero tú deberías tener tu propia tier Dios Supremo Ultra Instinto! ¡Coño, gente, coño! Esta es la verdadera tier list de los mejores jugadores de Skywars, Bedwars, actualizada al 2024, realizada por un profesional. ¿Opiniones? ¡Coño, gente, coño! A ver, yo entiendo que cada quien tiene su punto de vista. Pues, a ver, no se me hace tan mala, ¿sabes? Mejor nada, mejor nada. Ahora, like y la hago. Hasbic en un top de Skywars y Bedwars. Y por eso lo ponen hasta abajo, güey, porque no es tan bueno en Skywars y Bedwars. O sea, digamos que no está mal el hecho de que lo haya puesto aquí. Hubiera estado mal que hubiera contemplado la jugabilidad de Hasbic en UHC, y como es muy bueno en UHC, lo hubiera puesto en Legendario. Y arriba hay un pendejo que está arriba de Dano sin tener unas Keywars Cube cara durmiendo, cara durmiendo. ¡Qué, bro! Güey, ¿de qué hablan, hermano? ¿Arriba hay un pendejo que está arriba de Dano sin tener un Skywars Cube? ¿Chifrit? ¿Chifrit? ¿Ves porno de perros? A veces. ¿A poco así Palmita en Legendario? Palmita un puto Dios, güey. Palmita un puto Dios. ¿Qué se puede decir, papá? A mí me... ¿Quieren que haga una tier list? La hago. 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 ¿Quieren que haga una tier list? Yo la hago. ¿No quieren que la haga? No la hago. El vagón. Dale un tier list. Se pone en legendario. A ver, ¿hay creadores de contenido de aquí? Bueno, jugadores, youtubers, creadores de contenido. Es que, pues, todos son creadores de contenido. Por eso sabemos su jugabilidad. Que sí los veo muy diferentes. O sea, muy... El que más me hizo ruido cuando lo vi y dije, ¿neta Dano? Pero a ver, ¿no se me hizo mala la tier list? O sea, es su punto de vista. Es como todas las tier list. Sé que tienen sus puntos de vista. Y cada quien defiende lo que sea. Pero bueno, el que más me hizo ruido que lo pusiera en donde lo puso. Es a LuxGless. Que dice, no sé cómo juega. No sé quién es. O es hacker. Entre paréntesis, le maxo. Güey. ¿LuxGless no sabes cómo juega? O sea, LuxGless es de las putas cabrotas, güey. Todo estúpido, Dano. ¿Qué hablas, bro? Dano, nuestro puto padre, güey. Sus partidas parecen rutinas. Imagínate. O sea, eso yo siento que está muy cabrón. Porque ya se aprendió el puto juego. Ya se aprendió la... ¿Cómo se llama? Los mecanismos. Le faltó Flex Vega. El guión bajo X, guión bajo dice. Ay, mi marido cubo cara sudando. Ay, mi marido cubo cara sudando. Flex Vega. Top Bedwars. Ay, mi marido cubo cara sudando. Ay, mi marido cubo cara sudando. Y Luisillo, ¿dónde está Luisito, bro? A ver, ¿qué otros? Así les da mucho... Digan el nombre de... ¿Sí lo alcanzan a ver bien la imagen o no? ¿Quién más les hace mucho ruido de dónde lo puso? Yo, por ejemplo... ¿Al que más me dio ruido? Ah, bueno, y palmita. La neta, sí, a palmita, güey. Sí, es cierto. Dale F11. A ver. Puta más, le di F11 al chat. No mames, ese grandote el chat de Twitch. Ay, 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 ay. Ah, mira. Coño, gente. Ahí lo ven un poquito mejor, ¿no? Pero es que no se hace zoom, pero bueno. Súper quesillo, ¿qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? Güey, quesillo tendría que estar un puesto hacia la izquierda, güey. Un puesto hacia la izquierda, güey. Un pincho puesto... Ven, ven, quesillo. Ven, yo te arrastro, güey. Yo te putas arrastro, quesillo. Ven, güey, ven. No, nunca... A ver, yo no es que me crea mejor que Limits. Yo no es que me crea mejor que todos. Pero son pocos los que me ponen encima de Limits. Como que quitarle el puesto a Limits... Como que Limits ya está consagrado como la leyenda de Skyward. A la izquierda es mejor o peor. Mejor. O sea, según esta tier list, el mejor de todos es Limits. Después quesillo. Después etapra. Después chifrit. Después dano. Después santi. A ver, yo no entiendo lo del santi, güey. Yo no sé si lo puso de meme dano. A ver, santi era bueno. Sí era bueno. No te estoy diciendo que era el mejor. No. Pero era bueno. El David. Coño, coño, coño. Ah, ya lo vi. Bueno, así. Ah, y lo que les digo. Como que a Limits ya lo consagraron como la leyenda, güey. Así sea 2048, todo mundo va a decir que el mejor de Skyward fue Limits. Porque sorprendió tanto en pocos años que no le bastó tener que hacer más, ¿sabes? Faltó Betillo, güey. Coño. A ver, no vi de los de no sé cómo se juega. A ver, Alexis, no sé quién es. Ani Pro, no sé quién es. A, L, X, Z. Supongo que este es el chico que hace texture packs, ¿no? O no es él. ¿Sí es él o no? E, D, C, X, no sé quién es. Diego, Goa, G, G, no sé quién es. Integrales, dice Flata, L, I, Mbappe. Sí, sí es él. ¿Por qué está Rubik? ¿Dónde está Rubik? Ah, no. Ya, ya lo vi, está aquí. No sé, güey. Toyantoni, no lo conozco. Este güey ni siquiera le alcanzo a ver el nick. DaniMC, no lo conozco. Cryfet, sí lo conozco. Gustavo, me suena su nombre. Eh, Rust, Obust, X, D, no lo conozco. Slender, sí lo conozco. Lemaxo, pues, obvio lo conozco. Leon Mbappe, eh, pues, sí, sí lo conozco, güey. Saku, no lo conozco. Bueno, no sé si sea mujer o chico. Lick, no lo conozco. Loconazo, sí lo conozco. Luxless es el que más me hace ruido, como, ¿por qué está ahí, no? O sea, es muy raro que Dano no, no creo que no lo conozca. Yo digo que a lo mejor no se acuerda de cómo juega. Pero es muy, o sea, Luxless es, cabrón, está en el top de Bedwars. Está en el top de Bedwars de Hypixel. Pelea contra gringos y está en el top. O sea, para Bedwars de habla hispana, yo siento que ha de ser de los mejores Luxless. Y lo más cabrón es que ni siquiera tiene que hacer muchos clics por segundo. Te hace, tú te metes un directo de Lux y se ve tan pinche fácil el Bedwars. ¡Coño! Oye, exclamó el orejas de cerilla. ¡Coño! Bueno, a ver quién más sigue. Resubting lo conozco, pero nunca lo he visto jugar ni Bedwars ni Skyward. Mario no lo conozco. Once me suena mucho. Panther no lo conozco. Pandi, oye, sí es cierto, Pandi. Obvio, sí la conozco. A Valle sí lo conozco, pero creo que nunca he visto su jugabilidad. Before creo que era muy buena, ¿no? Por lo que tengo entendido era muy buena. Esa falta de respeto que no hayan puesto a Mycrack. Eso sí, güey. A Mycrack. Visenx, no lo he visto jugar. Creo que Skyward o Bedwars. Creo que no lo he visto. Sé cómo juego, obviamente, PvP. Bicho, pues ha de jugar bien en Bedwars. ¿Usted se lo dice que si yo cuando vas a hacer un directo haciéndote una chaquetita? Hoy, güey. Si te quedas hoy hasta el final del directo, hoy lo hago, papá. El güey are 4K. Güey are 4K. Goyon bajo terotero dice, güey, a mi opinión el mejor gringo es de Uyer. A mi opinión el mejor gringo es Betillo MC, güey. Cervantes, no sé quién es este. Santi Cervantes, no lo conozco. Máfer, me suena su nombre. No sé quién es. ¿Quién es que sí yo? Y tampoco lo conozco. Es que no escucho porque tengo los audífonos llenos de cerillos. ¡Coño! ¿Quién es que sí yo? Es que no es que... ¡Gru, papá! Se la redijo a la ñañín. ¿Quién más, güey? ¿Quién más me hizo ruido? Es que, por ejemplo, Dano supongo que los volvió a calificar. O no sé. Cada quien los califica como los quiera calificar. Por ejemplo, ¿cómo calificas a Colombia Gamer hoy en día? ¿Cómo calificas a Limits hoy en día? A Zetapra, a Drazo, Dax, a Zetacarmen, a Padoju. ¿Sabes? Hoy en día ellos, o sea, los está calificando por su pick de cada jugador, entonces. No por cómo jueguen hoy en día. Me explico. Supongo que en eso se basó. Y en esas te basa, pues la tier list sería diferente. Por ejemplo, pues a Lux Igles. Es que Lux Igles desde que juega Bedward lo juega bien. Por ejemplo... ¿Quién dio un buen pick? Yo siento que hubo, de repente, como que hubo un momento en donde subió su nivelcillo también. Sephirox. Muchos dicen que Sephirox era muy bueno. Yo no me acuerdo la neta cómo jugaba. O sea, si les soy sincero, no sé si era muy, muy bueno como dicen o no. Sé que es buen jugador de PvP, pero no sé si sea muy así. ¡Wow! Eh, Trixie no lo... O sea, lo he visto jugar Bedward últimamente, pero no sé que también juegue, por ejemplo, Skyward. ¿Qué otro? Paddy Joker también dio un medio buen nivelcillo. O sea, WMC Miller, Gamer y el Chaski. Ah, pues sí están... Ellos sí siento que estén nivelados. Hasta con Kevin también. Es que en mis videos nunca fue de meta mostrar ser bueno. Siempre juego con retos. Sí, pues es que yo siento que todos. O sea, era muy... Bueno, al menos de que subieras un así juego cuando no grabo. Ahí sí lo dabas todo. O es que la ventaja que tenía Dano Limits Zetapra. Es que ellos subían videos en donde sí demostraban su 100%. ¿Por qué? Porque hacían videos sin comentar. Llegaban a hacer videos sin comentar o sin que les influya mucho, sin que les importe mucho. O el comentario o la trama del video. Dano, o sea, me refiero únicamente a los videos de Dano de así juego cuando no grabo. En otros videos, esa parte. O sea, él sí tenía otros videos. Pero lo de así juego cuando no grabo, no. Como que en esos videos, pues, full te concentrabas para jugar bien. Y a ver, dime, por ejemplo, Chifrit, no sé si ha llegado a subir videos así. Santi, creo que no ha llegado a subir videos así. David, no sé. Palmita, no sé. Es que se me hace raro porque, por ejemplo, ¿cómo pones a...? No sé por qué pusieron aquí a Palmita, güey. A Palmita lo amo con todo mi corazón. Y ese güey sabe que me encantaban un chingo sus videos. Bueno, es que la cosa es que ya no lo veo. ¿Pero legendario? ¡Coño! Y a Darik. Bueno, lo pusieron a Darik por debajo de la media. Y la neta, Darik, hace poco vi un video que creo que es por el que me pidió según permiso para usar mi texture pack. Que fue el de Darik. Este, güey. Hermano, veamos la jugabilidad de Darik 2024 Skywars. El día de hoy estamos un video apto. Ya que hay videos aptos para ciegos, para sordos y también para mudos. El día de hoy tenemos un video apto para daltónicos. Porque, como pueden ver, ahora mismo... No, 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 no era este, güey. No era este. Era este. Y piedra. Ok, necesitamos piedra. Vean. Gente, bienvenidos, seguidos. Estamos en... Espera, ¿qué iba a ser? El día de hoy tendremos el peor texture pack de Minecraft. Y tendremos que ganar una partida con ellos. Si no lo hago, me corto un huevo. ¡Mi huevo! Vamos a mostrarles primero cómo sería una partida con una textura normal. La textura normal de Minecraft hasta con shaders. Para que lo vean incluso más chévere, más bonito. Se me hace muy raro este estilo de video. Muy bonito, la espada con una buena textura. Soy el único al que se le hace raro este estilo de video, ¿no? Lanzar incluso bloquecitos muy viola, más espadas, pico, lo que tú quieras. Tenemos acá. Incluso, ¿sabes qué cosa? Vamos a flexear un poco. Vamos a subir. A ver, vamos a subir un poco y vamos a hacer nuestro cañón de DNT totalmente característico. Yo con las horas que se hace Darik en stream, no sé si se haga muchas o no. Yo todo lo grabaría en directo, güey, a la verga. Y luego él tiene patrocinio de... Una de apuestas. ¡Chap! ¿Adivinen a quién lo contactó? Una casa de apuestas. Yo nomás quiero que digan un nombre de alguien, güey. Así, o sea, como... ¿Quién se les imagina, güey? ¿Quién se les imagina? Vamos a ponerlo así y nos vamos para el centro a ver qué fue. Ya que este sería... ¡Ah! 1XBet. ¡Coño! ¡Puto Godak! ¡Adivinaste, güey! Me contactaron los de 1XBet, güey. ¡Es raro, güey! Este Xero Dice lo contrató a Brasino777. ¡Coño, güey! El otro día, les juro, les juro, todos sabemos qué mierda es Brasino777. Bueno, el otro día, yo estaba entre... No sé si dormido o entre dormido. Y me despertó. El casino... Yo dije, coño, ¿de dónde salió esa puta música? ¿Quién está escuchando semejante videazo, papá? Yo dije, pues es muy normal que tú vengas a YouTube y reproduzcas Brasino777 por gusto propio. Por gusto propio todos vemos este... Este... Por gusto propio todos vemos este anuncio, güey. Quiero leer los putos comentarios. Quiero leer los comentarios. No me enorgullece cómo conocí este temazo, pero no me arrepiento. La próxima rola que voy a escuchar antes de un chaquetón acá bien macabro. Vengo del Hub y me gustó más el anuncio que el video. Ahora voy a escuchar esta rola antes de ponerme unos jalones. ¡Coño! ¡Ah, madre! ¿Por qué me golpeó? Y ahora, una vez visto, el texture pack normal... Bueno, pero vean la jugabilidad de... De Dari. ...texture pack que pude encontrar en Minecraft. Vamos a paquete de recursos, ultimate FPS, lo activamos y le damos a... ¿Qué es un item? Creo que era una... ¿Se pone a hacer cañones de TNT? ¿Y con shaders? Es raro, ¿no? Vamos a ver. Tenemos pico de diamante. Ok, tenemos que leer. ¿Qué tenemos? La caña. Tenemos acá espada de diamante. ¿Qué es esto? Cubo de lava. Ok, el cubo de lava lo ponemos por aquí. Grevas de hierro. Hacha de diamante y hacha de diamante. Vamos a ponernos los pantalones. ¡Ay, cuncha! Me están atacando. Vamos a bajar un segundo. No se ve ni siquiera la textura de las escaleras. Está todo hecho mierda. Espada de diamante. Filo 1. Este es mejor que el que tengo ya, de hecho. Botas, pico de diamante. Me van a matar. Coño, sigue en su isla, güey. Un minuto y sigue en su isla. Porque no tengo nada para cubrirme, creo yo. Vamos a intentar pegar con esto. A ver dónde está el malo. Ok, ok, ok. Espérate que tengo caña acá. Momento tenso, gente. ¡Vale, cunchito! ¡Vale, vale! ¡Puta de huele! Primera kill. Primera kill 2 puntos UV. ¡No mames, Darik! Debería de estar en leyendas mínimo. Le voy a decir a Dano. Le voy a decir a Dano que lo ponga en leyendas. Darik, ¿qué es más entretenimiento? Con texture pack cagadaso. Malicia, tengo un punto en la cara. ¿Qué es esto? Después necesitamos ahora... De hecho, voy a hacer ahora mismo... Espérame, por aquí tiene que estar bloques de dinamita. Voy a hacer un cañón de TNT con esto. Que está todo sin textura. Pero bueno, esto si tienes una computadora mala, supone que te ayuda un montón. A ver, ¿quién está acá? ¡Tírate! Bueno, la cosa es que esa es la jugabilidad de Darik. Vamos a continuar con la tier list, hermano. ¿Quién más se les hace así como raro? Pero... Por ejemplo, Lejan tiene un chingo de tiempo. O sea, es muy activo y todo, pero... Como que nunca se ha enfocado en ser bueno, ¿sabes? Sprint en medio, xd, xd. Es lo que les digo, porque por ejemplo... Sprint, cuando era buen jugador de Skywars. Que eres en 2015. 2016. ¿En ese entonces? A ver, si tú toda la lista de los que están aquí... Los pones en 2016 a jugar... Sprint iba a ser de los que están hasta arriba. ¿Sabes? O sea, por eso se le tendría que... Tener más en cuenta a Sprint en otro lugar más alto. Ya ponte a ser tú tu lista. Otro día, ¿no, chat? O lo hago ahorita.